Vamos a ponernos en circunstancia para poder pensar, junto con nuestro espósito y el resto de los compañeros y compañeras, por qué Milagro Sala está presa. Estamos en el 2022. Quien pide su primera detención es Morales. Un diciembre del 2015. ¿Te suena el 2015? Diciembre del 2015. Una campe. Pasaron 17 años. Don Néstor, ¿cuáles son las causas por las cuales esta mujer todavía está presa? Tú mencionabas la causa por el acampe. La causa por el acampe tiene dos costados. Uno contravencional, en esa causa fue anulada. Y tiene un costado penal que todavía está en trámite. Vamos a ver algunas placas para mostrarte qué condenas tiene, cuáles están firmes y qué es lo que pasa respecto de Milagro Sala. Mirá, ahí estamos viendo las causas de Milagro Sala. Acá la tenemos, creo. La primera y la única causa en la que tiene una condena firma es la causa Bombachas. La causa Bombachas se la acusa de haber hecho una amenaza telefónica a dos policías, siendo si nos sacan a dos compañeras de la policía, voy y les prendo fuego a la comisaría. Nunca estuvo probado que eso fuera así, sin embargo, en esa causa Milagro Sala fue absuelta y después un tribunal superior de Jujuy la condenó y la corte de Jujuy... Siempre territorio de Morales. Siempre territorio. Todas las condenas contra Milagro Sala fueron por tribunales provinciales. Este es un tribunal provincial a dos años de prisión, aun cuando lo hubiera cumplido todo, las causas de dos años de prisión son de cumplimiento en suspenso, ya habría cumplido la pena. Pero hace siete años que esta señora está adentro. Es la única condena que tiene firme. Vamos a ver el resto de las causas. Esta es una causa en la que está condenada a tres años de prisión. Otra vez el nombre Morales. Otra vez el nombre Morales. Esto fue antes de que Morales fuera gobernador. Hubo una manifestación en el Colegio de Ciencias Económicas. Ahí lo hostigaron a Morales. Milagro Sala no estuvo en ese lugar, sin embargo, la acusan de ser la instigadora. Está condenada a tres años. El fallo no está firme, está pendiente de una resolución de corte. Por eso el presidente Alberto Fernández le pide a la corte que empiece a corregir esta barra basada. Es el propio presidente que le pide a la corte. Esta es la causa más complicada. ¿Por qué? Esta es la causa de las más pibes villeros. Y aquí se le imputa directamente un manejo defraudatorio de fondos estatales para la construcción de... De lo que tenía que ver con el Tupac. Exactamente. Con la Tupac. Esta es la más complicada. Aquí está condenada a 13 años. Condenada. Condenada a 13 años por un tribunal oral jujeño. Tampoco está firme esta causa. Vamos a ver en la próxima placa. Porque en esa placa hablamos de la causa de la CAMPE. Milagro Sala fue detenida... Por esa CAMPE del 15. Exactamente. En ese CAMPE fue primero la detención y después la imputación. Bueno, generalmente vos te acusan y después te detienen. A ti fue al revés. Esa causa fue anulada. Después hubo una causa penal. Esta es una causa contravencional. La otra fue una causa penal. Tiene una imputación más grave. Y esa causa todavía está pendiente de juicio. Al igual que... Vemos la próxima placa. Al igual que la mega causa. O sea, la denominada mega causa, que esta es, sí, una causa en la que están involucrados dirigentes políticos, por ejemplo, el exgobernador Fellner de Jujuy y otros estamentos de la política vinculados con el manejo de fondos para las obras de infraestructura, vivienda, piletas, clubes, hospitales que hacía la Tupac Amaro. Esta es una suerte de causa espejo o una causa que está condenada a 13 años pero con una ampliación. Esta ni siquiera tiene fecha de juicio.